Bueno, gente, seguro que os estáis preguntando por qué no hay nada aquí. Pues porque no les acabó, ¿no? Y tenemos nueva caja de sorpresa. Mirad esto aquí. Es de la empresa Sweet Dreams. No me han pagado esta caja por si acaso YouTube dice, ¡No! Esta caja la he comprado yo. Y es una empresa que está en Suiza que te hacen caja de sorpresa. Esta de aquí me ha valido 50 dólares. No sé lo que hay dentro. Se supone que son chucherías de todo el mundo. Así que la vamos a abrir en este vídeo. Y bueno, gente, comenzamos. Tengo el micro aquí arriba. Espero que se escuche bien. Espero que se escuche bien. Y bueno, cogemos cuchillo. Y vamos abriendo, ¿no? Vamos abriendo esta cajilla. Vamos abriendo esta cajilla. Ahí. Vamos abriendo. Está bien cerrada. Está muy bien cerrada. Me gusta. Y no, las demás, sí. Hacemos así. No voy a ver lo que voy a sacar. Lo malo es que también cubro la cámara. Lo hacemos así. Voy sin mirar. No veo, ¿eh? No veo. Vamos sacando. Esto parece que es algo grande. Y son popcorn del Ding Dongs. Hostess. Nunca he visto esto. Tienen sabor de cookies. Flavor de popcorn. Flavor de popcorn. ¿Y de dónde es esto? ¿De dónde es esto? Ni idea. Enjoy the chocolate flavor of Ding Dongs. Known as popcorn light, crispy and sweet. It makes it perfect. Bueno, no tengo ni idea de dónde es esto. Está en inglés. Supongo que será algo de América o lo que sea. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Esos Ding Dongs. Ding Dongs. Sanasin. También diseñados de chocolate. Bueno. No sé si en otros países. Aquí en Suiza. También hay palomitas que tienen salvador. Snickers. Sanabor. Oreo. Pues algo como. Como eso. Popcorn Oreo. Y es nuevo. O sea, es algo nuevecillo. Es algo nuevecillo. Está bueno. No está mal. No me voy a comer todo. Porque ayer. Esta caja me llegó ayer. Algo aparte. Mi mujer lo ha visto. Y ya estaba con el cuchillo ahí abriéndolo. Y ha dicho. ¡Ets! ¡Ets! Que tengo que hacer video. No lo puedes abrir. Tengo que hacer video. Casi me tiro el cuchillo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Así que. Vamos a ir probiendo. Estos son jalapeños. Esto creo que ya lo he tenido también yo en una caja que me ven todos los meses. De algo de América. Esto ya lo he probado. Creo que estaban como los chetos. Estaban buenos. Son de Jers. De Jers también hay una bolsa que pican bastante porque tienen el chile. ¿Cómo se dice? El chile ese que pica. ¿Cómo se llama? El chile. No sé qué. No sé qué. Es una carne. California. Algo así. Pues ya sabéis. Ese chile que pica un montón. Que te quema toda la boca. Que es que. Es que le vino a los comentarios. Que no me sale ahora. ¿Chile Reaper? No. Sí. Sí. Chile Reaper. No se llama. Bueno. Que vino a los comentarios. Para la gente que lo sepa. Creo que se llaman Chile Reaper. Y. Yo no soy mucho de picar. Así que puede ser que tenga la cabeza más roja que ya la tengo. Porque aquí hace un calor ya tremendo. Tenemos 35 grados. Que son como 40 y algo en otro país. Y sí. Son como los chetos que pican. Pero no pican. O sea. Pican. Pero pican bien. Bueno. Eso ya pica un poco más. Pero está bueno. Pero. Pica. 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 Pero está muy bueno. Me gusta. Voy prendiendo las cosas abajo. Sin mirar. Vamos abriendo aquí lo que hay dentro. Porque se supone que están. Oye. Los chetos de ketchup. Bueno. Esto ya lo comí como 799 veces. Porque los chetos. Los chetos son los favoritos. Chetos de todo el mundo. De toda la vida. Y los de ketchup no son los mejores. Me gustan más los de queso. Pero. Se come. Están buenos también. Es lo que hay. Están buenos también. Me está gustando esta caja. Me está gustando esta caja. Me ha dado un lío de 50 pavos. Pero me está gustando. Bueno. Vamos a coger algo más pequeño. Aquí hay un papel. Lo que más valió. Algo pequeño. Uy. Los dres. ¿Cómo se dicen eso? Reses. No sé qué. Los dreses. Aquí son más Smarties. No sé si se conocen los Smarties. Aquí son más Smarties. La gente son más Smarties. Si encuentras por todos lados Smarties. Pues no. Pero. De sabor es casi igual que los Smarties. Así que. Aquí parece de chuches. Vidal Sour Straff. 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 Flower. Lanza. Sabor. Pica. Fresco. Uy. Esto está en español. Esto es de Lata. ¿Cómo viene esto? Esto viene de Molina de Sagurra. De Murcia. ¡Hombre! Esto viene de Murcia. Vidal Golosinas. Vidal Golosinas de Murcia. Esto es de Murcia. De España. Nunca lo he visto. La verdad. Esto. Esto. Esto es típico en España. No. Yo nunca lo he visto. Ah. Si ahora que de sabor. Si. Conocer. Esa. Esa. Esa tienda de Golosina. Que tú vas con tu saco. Y vas llenando. Pues esto está ahí. No sé si es ahora también tan típico en España. Pero antes llegabas a una tienda de Golosinas. Estaba lleno ahí de. De cajillas. Donde están las Golosinas. Tú ibas tú con tu plástico. De saco de plástico. Y llenabas. Y pues en una de estos. Estaba aquí. Está bueno. El Vidal. Está bueno. Me gusta. Bueno. Seguimos. Tenemos. Los Nerds. Roo. Uy. Lo que odio es de Golosinas. Que se te pillen. No tiene. Esto ya creo yo. Será de la media. Está bueno. Está bueno. El Vidal. Está bueno. Aquí no pone dónde es. No pone dónde es. Vamos a probarlo. Tiene una pinta bastante extraña. Mira esto. El sabor tropical sí. Cuidado con el sabor tropical. Sabe. Sabe mucho al sabor tropical. Me gusta. Me gusta. Lo que también me gusta es la caja. La caja está guapa. Cuidado con la caja. Está guapa la caja. Los Sokobon. De Suiza. Aquí tenemos otra cosa de Vidal. Que se llama Coca-Cola. Coca-Cola butles. O sea. Lo típico. ¿No? Las botellas de Coca-Cola. Que tienen sabor a Coca-Cola. Estos son de mis preferidos. Sabor Coca-Cola. Golosina. Sabor Coca-Cola. Me gusta. Me gusta. Está bueno. Típico. Típico. La Coca-Cola. Sin gluten. No tiene gluten. Está bueno. Vidal. Está bueno. Pues es lo típico. También eso. Entonces. La tienda de Golosina. Todo es Vidal. Sabe igual. Yo de pequeño. Me llenaba la bolsa solo de eso. Bueno. La caja. Hostia. Tenemos a Wonder Woman. Super Hero Mix. Shimmering Jelly Beans. A ver si van a ser los Jelly Beans. Eso que tienen también sabor. Que salen a jardines viejos. Comida de perro. También hay. ¿No? Creo que también hay. De comida de perro. Y que además. Bonito. También. Creo que es de sabor bonito. Bueno. Hay bastante. Vamos probando. Vamos probando. Vamos probando. Está bueno. Me gusta. Me gusta. Está bueno. Ven. Vine mi hija. Seguimos. La gente que mira también los vídeos míos. De abrir las cajas. Esto se conoce. Esto prácticamente en todas las cajas que compro. O que me vienen cada mes de América. Eso está dentro. Está muy típico de América. Tienen sabor mango. Fresas. Black cherries. Es watermelon. Blue raspberry. Y es muy ácido. Está muy ácido. Pero esto es muy. Muy típico. Muy típico de América. Porque hay también. Cada dos o tres. Están dentro. Esto se trata de manzana. Y es muy ácido. Y se te pega muchísimo. Entre los dientes. Como veis. Que he dicho. Como abra esto. En nada. Viene la gente aquí. Y me lo quieren quitar. Es que. Esto no dura nada. Aquí en casa. Luego tenemos. Berry cherry. También son chelly beans. ¿De dónde vienes? Esto también será muy de América. ¿No? No pone nada. No pone nada. Lo que me gusta. Que está bien. La. 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 Está bien empaquedado. O sea. Lo abres. Luego lo puede cerrar ahí. Y. No sale. Eso sí que me gusta. Empaqueamiento. Bueno. Ahí sí que no estoy bien. Bueno. Nos vamos quedando sin casi nada. Tenemos aquí. Hershey's. Strawberries and cream. También será algo. No es todo de Holanda. Esto viene de Holanda. O Holanda. O Países Bajos. Se dice Holanda o Países Bajos. Creo que van los dos. ¿No? No sé. Yo siempre digo Holanda. Pero. Creo que. Creo que. Países Bajos. Uy. Esto tiene pinta. Que se nos van a quedar. Pero bien. Bien. Ancientes. Cuidado. Bueno. También a lo mejor. Hay que meterlo en la nevera. No sé. Pero. La estructura. No está mal. No está mal. Es un chocolate. Como se conoce. Un poco cremoso. También bastante. No está duro. Como se conoce el chocolate. Pero está bueno. No está mal. Uy. Eso también. Muy de América. Eso también. Cada paquete. Me entra. NERS. Y lo que me molesta. En este. Si tú abres aquí. Como veis ahora. Pues abrís aquí. Abrís aquí. Y luego sale un agujero. Como veis. Y no se puede cerrar otra vez. Significa. Si tú lo pones en el barrio. Como lo hago yo. Y luego lo sacas. Lo que pasa es que te va a quedar todo en el suelo. Y como son. Bolas muy muy pequeñas. Que no se ven. Son bolas muy muy pequeñas. Pues la probabilidad que esté luego todo en el suelo. Es muy alta. Eso un poco. Ahí hay que trabajar. Hay que trabajar. Y bueno. Creo que no. Tengo algo aquí de beber. Hostia. Tenemos a Goan. Me gusta. Me gusta. Esto es de China. ¿Por qué? Espera. Yo esto. Ya lo he comprado en otra tienda. Como veis. Tengo aquí también de Vegetto. ¿Ves? Vegetto. Que será de la misma. Y también tengo aquí de Vegetta. Lo mismo. Lo que hay que decir. Es que la bebida que está adentro. No está muy buena. La verdad. O bueno. Lo que me he bebido yo. No sé qué sabor será Goan. White grape. Porkling. No sé qué. White grape flavor. ¿Eso qué? No sé. Bueno. La verdad. Que lo que he bebido yo. No estaba muy bueno. No me ha gustado de nada. Aquí tenemos otras. Eso ya la tengo. A Puyas la tengo. También tengo aquí otro. ¿Ves? A Puyas también lo tengo. Puyas lo he comprado. Y tampoco está muy bueno. La verdad. Porque este es de sabor. De peach flavor. Sparkling water. Y no sé. No, no. A mí no me ha gustado nada. La verdad. Pero lo que mostraba así era la lata. Porque aquí en Suiza hay una tienda. Donde está la estación. Donde también venden cosas así un poco extravagantes. De lo que no se encuentra en Suiza. Y ahí lo puedes comprar. Y yo me he comprado esas dos cosas. Y ya creo que bueno. Hemos terminado. Caja vacía. La caja me la voy a quedar porque me gusta. Está guapa. La caja está guapa. Bueno gente. No sé lo que pensáis vosotros. La caja me ha costado. Era el micro. Me ha costado 50 pavos. ¿Qué pensáis? Sobrevalorado. Vale mucho. No sé. Decídmelo vosotros. 50 pavos. Yo creo que no está mal. Porque una caja de patatas. Si la compras así en la tienda que he dicho yo. De la estación. Me valen como 6 o 7. Bueno 6 euros. 6 dólares por ahí. Y bueno. No creo que esté mal. O sea. 50 pavos. Y ya me ha entrado bastantes cosas adentro. Creo que no está mal. Bueno. No sé. Bueno. Gente. Si os gusta este contenido. ¿Queréis ver más cajas sorpresas? Puedo comprar cajas sorpresas de cartas de Pokémon. Puedo coger. Bueno. Hay un montón en Amazon. No es caja sorpresas. Puedo abrir. Comprarle. Y hacer más contenido de estas cajitas. Si os gusta. Si me dais amor a este vídeo. Así que. Suscribiros. Comentar. Si qué pensáis. Si es mucho o poco de dinero. Y nos vemos en otro vídeo. Chao. 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 Chao.